¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Como ya sabéis hace poquito han sacado la actualización gratuita de Dragon Ball Z Kakarot Y una de las cosas que han desbloqueado es esta cosita de aquí en el mundo de Kaioshin Ha aparecido, mira, y vamos a intentar derrotarlo con Gohan-san, con Beat-san y con Goku al 250 y con el Super Saiyan God Me gustaría deciros una cosa, solamente una y es que esta noche vamos a estar jugando en directo a Dragon Ball Xenoverse 1 El primer juego de Dragon Ball donde vamos a estar disfrutando de la aventura de Dragon Ball Xenoverse 1 Vamos a estar completando cositas porque me gustaría tener desbloqueado Eso sí, me gustaría tener desbloqueado, ahí tenemos a Mira, ojo cuidado Todo el juego y todos los trofeos antes de que salga la PS5, si puede ser, ¿vale? Si puede ser Vamos a intentar eliminar a Mira Antes de nada, aquí en esta zona me quedan muchas moneditas Sigo completando el Kakarot, sigo haciendo directos en Twitch Me podéis encontrar en la descripción de este vídeo, tenéis mi Twitch, podéis ir a seguirme ¿Por qué? Porque hacemos muchísimos directos de Dragon Ball Z Kakarot Completando cositas y creo que os puede gustar, os puede gustar mucho Dragon Ball Z Kakarot Y cómo hacemos los directos, ¿vale? Os puede gustar muchísimo Así que recomiendo que le deis al botón de like y me sigáis en Twitch La plataforma donde hacemos directos Todos los Saiyans unidos Y donde nos lo estamos pasando Muy, muy bien Vamos a derrotar a Mira Pero antes, claro Me gustaría saber Está al 250, ¿eh? Ojo, cuidado porque está al 250 Me gustaría saber dónde tenemos Ahí, monedas Hay 20 monedas Bueno, hemos cogido este vídeo, 3 Vale, voy a ir a por Mira Es una de las cosas que han añadido en la nueva actualización Que sepáis que estamos buscando Estamos esperando aún a la espera Del DLC Número... Número 2 de Dragon Ball Z Kakarot Pero ahora Vamos a intentar derrotar Ah, mira Pues de momento va bien la cosa, ¿no? Pensaba que iba a costarme más Hostias Me ha hecho daño, ¿eh? Me está haciendo daño Me está haciendo daño el bro Pana, pana, pana Pana Vale, pana mío Vale Vale, voy a intentar derrotarlo Yo creo que lo vamos a derrotar Yo creo que lo vamos a derrotar Esto quería tenerlo en un vídeo Porque nunca lo he tenido Nunca lo he tenido en un vídeo Y tenerlo creo que para mí es Una auténtica locura No le hemos quitado absolutamente nada Me río Voy a intentar Voy a intentar Tirarle Voy a intentar romperle Romperle la resistencia ¿Vale? El aturdimiento Voy a intentar rompérselo Y voy a intentar tirarle una Genkidama Va a ser complicado, ¿eh? Me está haciendo daño No voy a intentar No voy a poder romperle el aturdimiento Hostias, hostias, hostias Vale Yo creo que lo derroto Pero Me hubiese gustado Tirarlo en Genkidama Hay hambre ¡Pero! Me he tenido que curar Tres veces, ¿eh? Me he tenido que curar Que curar tres veces Para derrotarlo Oro refinado A ver que nos dan No nos han dado nada No nos han dado nada En especial Después de esto Se supone que vuelven a salir Los puntitos rojos ¿Qué es lo que tenéis que hacer Para derrotar a Mira? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que un Saiyan debe de hacer Para derrotar a Mira? Pues muy sencillo Ahora os lo voy a explicar Mientras cojo estas bolitas Que son importantes Para el progreso del juego Lo único que tenéis que hacer Es Ir con dos personajes Chetadísimos Ir con dos personajes Chetadísimos Como pueden ser Goku, Vegeta y One Al 250 Y con eso Os puedo garantizar Que a Mira Lo vais a derrotar Os lo garantizo Os lo garantizo Cuando Cuando eliminéis A todos los enemigos En rojito De todas las Las islas Va a volver a aparecer Mira Lo derrotáis Y ya está Mira Es un personaje Ya lo sabéis Muchos lo sabréis Mira es un personaje De Dragon Ball Xenoverse 2 Por tanto Ahí hay una cueva Por tanto Se ha introducido aquí En Dragon Ball Z Kakarot Vamos a ir a la cueva Se ha introducido aquí En Dragon Ball Z Kakarot Y no sé tampoco Con qué fin O sea es decir Me tiene un poco extasiado Vale No hay nada por aquí Hay que ir poquito a poco A ver si en los árboles Podemos encontrar Alguna monedita Hemos pillado varias ¿Veis? Aquí hay una No, aquí hay una Aquí no hay una Aquí hay dos Estas medallas sirven luego Para los personajes Y cositas Secretos de los dioses Medallas En fin You know Ya sabéis ¿No? No hay nada por aquí Vale Vamos a ir a la cueva La cueva yo la he visto Por aquí Creo que está aquí ¿No? La cueva Aquí tenemos una moneda Vamos a pillarla Estoy intentando completar El Kakarot al 100% Antes de que salga PS5 Pero va a ser imposible Va a ser imposible Completar el Kakarot al 100% Es muy difícil Además estoy subiendo El entrenamiento Estoy subiendo El entrenamiento De algunas De algunos personajes ¿Vale? De la comunidad Os voy a enseñar Cómo subo En la comunidad Bueno, aquí debe de salir algo No sale nada Derrotar a Mira No es fácil, ¿eh? O sea, es decir Derrotar a Mira Lleva su tiempo Y es complicado Vale, no hay nada Aparentemente Ahí tenemos un circulito Ahí tenemos otro Vale, tenemos dos Añadidos Esta noche Lo más seguro Es que juguemos en Twitch Al Dragon Ball Xenoverse 2 Es lo más Al Xenoverse 1 Perdón Es lo que creo Que vamos a hacer Estoy jugando muchísimo Al FIFA Lo sé Y os gusta Que juegue al FIFA Pero Tengo que completar El Xenoverse 1 Sí o sí Tengo que completarlo Vale, aquí no hay nada Aquí hay otra bolita Es que hay que pillar Todas las bolitas Bien, gente Habremos Habremos pillado Un montón de bolas Habremos pillado Un montón de bolas Pero bueno Yo voy a seguir buscando Las bolitas Por aquí Habéis visto Cómo hemos derrotado a Mira Muy fácil Muy sencillo Para toda la familia O sea, es decir Se puede derrotar a Mira Perfectamente Si tenéis nivel 250 ¿Dónde tenéis que subir de nivel? Pues si tenéis el DLC Con Wish Os darán las aguas especiales Sagradas Con eso podréis subir de nivel Vuestros personajes Podréis subir de nivel Un poquito Y vais a obtener Pues bueno Pues Ítems Y cositas Para poder derrotar a Mira Yo os voy a dejar Porque estoy con los objetos Del Kakarot Que es que aún no he completado El Kakarot Al 100% En sí Entonces Estoy un poco mosqueado ¿No? Pero bueno Lo iré completando Lo iré completando Poco a poco Tenemos ya aquí Lo vamos a mirar Pues bueno Pues 12 12 medallitas Y aquí 10 de 30 Vamos a ir completando medallitas Haciendo cositas Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y por supuesto Muy 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 Por supuesto Recuerden que Tenéis el canal de Twitch Para seguirme Para ver esta noche directo Del Dragon Ball Xenoverse 1 Y a ver como completamos Algunas cositas En el canal de Twitch De Dragon Ball Xenoverse 1 Yo me despido Y sin más dilación Nos vemos Más tarde En Dragon Ball Muchas gracias Y por cierto Hoy es 1 de noviembre Día de todos los santos Hoy oficialmente Quedan 18 horas 18 días Perdón Para que salga Dragon Ball Dragon Ball no coño Para que salga Playstation 5 Como estoy en el vídeo de hoy Como estoy en el vídeo de hoy Bueno chicos Activa la campanita Dadle al botón de like Seguidme en las redes Que lo tenéis todo en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!